Hola, hola, luego de estar un par de semanas desaparecido, he vuelto para hablar de esta novela, Teorías salvajes de Pola Olaizsarac, un poco curioso el pseudónimo, o nombre, como quieran llamarlo. Bueno, vamos a hablar de esta novela, una novela que a mí personalmente me paró gustando mucho y tengo una muy buena impresión de la autora, sobre todo porque creo que encarna muy bien un estilo de escritor que vomitó la generación Y básicamente. O sea, es una escritora que propone, incendia, trata de construir, trata de encontrar nuevos puntos de fuga a las cosas, propone nuevas formas de ver las cosas y explora, simple y sencillamente. Y en esa exploración se lleva a muchas cosas, o sea, incendia muchas cosas y me parece bien, básicamente ella revienta el pasado, se da cuenta que está en un presente en el cual le toca construir, Pero para poder construir, necesita incendiar todo lo de antes, para empezar a proponer cosas nuevas. Yo lo veo como cuando uno quiere sembrar en un lugar, antes de sembrar uno tiene que quemar todo lo que está ahí, arar, poner la semilla y que empiece a florecer eso. Básicamente creo que es lo que hace esto y básicamente creo que es parte de lo que pretende hacer Teorías salvajes. Bueno, la autora escribe desde la modernidad actual, o sea, desde la actualidad, o sea, no se extrapola, no ve los acontecimientos tecnológicos, redes sociales, etcétera, 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 Como ejes de tema, ni nada, sino que simple y sencillamente ella ya lo asume con total cotidianidad. Asume una realidad y sobre ella empieza a teorizar. Y son cosas que me agradan mucho, tanto en la novela como ella como marca y ella como autora, que ha podido sostener eso y ha sido muy consecuente su vida. Ya saben más o menos el orden de cómo voy a hablar. Biografía, sinopsis, crítica, mi opinión y puntos importantes de la novela. Bueno, empecemos, porque quiero abarcar muchas cosas. Nace en Buenos Aires en 1977, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires. En el 2010 fue escogida como, fue escogida por la revista Granta como una de las mejores novelistas jóvenes de lengua hispana. Ha publicado en The New York Times, The Telegraph, Rolling Stone, Folia de Sao Paulo, Revista Clarín, Etiqueta Negra, entre otras. Teorías salvajes sale en el 2008 por la editorial que se llama, publicado por Entriopía. Y se convirtió en un bestseller de la noche a la mañana. Ha sido traducido a varios idiomas y catapultó a la autora básicamente a hacer una referencia en Argentina de lo que estaba escribiendo la nueva generación de autores. Este despegue tan rápido, tan inesperado, básicamente hace que se gane muchas críticas. Y va a haber un momento en este directo donde voy a hablar de un ensayo que le hacen a ella sobre una construcción de marca, ella, y cómo llega a ser bestseller tan rápido. Lo consideran totalmente injusto y mucha gente la critica por eso. Y básicamente la catalogan como una autora creada. O sea, no tiene ningún mérito ella en sí. Bueno, esto es lo que dice la crítica. Básicamente que no hay un mérito en sí de ella, sino que solo es parte de un aparato de mercadotecnia. Pero más adelante vamos a hablar de eso. En el 2015 publica Constelaciones Oscuras. Y es editora y fundadora de la revista Buenos Aires Review. Revista bilingüe que habla de literatura contemporánea. Mientras, hablo de la sinopsis. La sinopsis básicamente la saco de la página de Alpha Decay. Y es como se ve en este libro. Busquemos una partida. Sinopsis dice, un pez llamado Yorick y una gatita llamada Montaigne. Una joven estudiante de filosofía que acorrala a su viejo profesor por los pasillos de la facultad. Dos adolescentes que encuentran en sus respectivas deformidades físicas y moral un buen motivo para unirse. Una joven militante de izquierda que escribe cartas a Mao. Una teoría psicológica que lo explica todo. La facultad de filosofía de la Universidad de Buenos Aires como punto de partida. Como punto donde encaja todo y desde donde se asoma al mundo. El mundo como una enmarañada madeja de teorías imposibles, iluminadas e inapreciables. Teorías salvajes para quienes... Para quienes... Para quienes como nosotros se encuentran pedaleando en el infinito vacío 2.0. Las teorías salvajes es, entre otras cosas, una comedia negra. Un tratado de guerra sobre la seducción en la era del webblog. Una novela ácida, demencial, divertida y en ocasiones oscura. Que acaba convirtiéndose en su propio y terrible monstruo. ¿Qué dice Ricardo Piglia sobre la autora? La prosa de Pola es el gran acontecimiento de la nueva narrativa argentina. Mario Bellatini dice, como una comedia de Hathen y Hemprunt, pero sin Gary Grant. La arqueóloga Pola practica aquí una reconstrucción de códigos sociales de los años 70-90. Eso es lo que empiezo a comentar sobre el espíritu de construcción que tiene ella. Ella empieza a encontrar nuevos puntos de fuga y empieza a ver las cosas desde otra forma. Y sobre eso empieza a teorizar, puede estar errónea o no, puede estar estúpido o no. Lo importante es que trata de buscar nuevos caminos para hacer las cosas. Y eso se ve tanto en el estilo como en su propuesta como teoría salvaje, por denominarlo de alguna forma. Javier Calvo dice, monstruosamente inteligente y horrorosamente divertido. Más que una primera novela, parece el libro que muchos pasamos la vida intentando escribir. En una... Espérenme mucha, que... Vamos a abrir aquí. Vamos a ver aquí. Y me voy a quedar aquí, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. En una entrevista que le hacen en el país... Una de las cosas que le preguntan a ella... Fue una pregunta que me llamó mucho la atención, porque le dicen... Entonces, lo de la moda va en serio, porque ha decidido dedicarse también a la crítica online de moda. Creo que mi primer post sobre moda surgió al enterarme de que los uniformes nazis habían sido diseñados por Hugo Boss. No pocas veces... Solo voy a escoger... Como iba... No pocas veces, ojeando Vogue Italia, he tenido la sensación de estar ante un prodigioso tratado de sociología. Mucho más profundo e innovador que muchos ensayos. Y ahí empezamos a ver lo que empieza a darle cuerpo a la novela de teorías salvajes. O sea, todo empieza desde la autora. Que simple y sencillamente, la moda vista como un tipo de arte muy sobrevalorado para muchas personas, o materialista para otras. Realmente, esta autora le ve el acontecimiento y empieza a verlo desde otro punto de vista. Una de las características que tiene la elite en general, es de que ellos primero empiezan a agarrar acontecimientos de los que todo mundo ha hablado, o las visiones que todo mundo ha tenido. Y empieza a encontrarle nuevos puntos de fuga. Y después, empiezan a darle valor a las cosas que nunca habían tenido valor. O a las nuevas cosas que empiezan a tener valor según la historia que empiezan a tener sus propias ciudades. Televisión, series, moda en este caso. Entonces, aquí estamos empezando a ver una desmitificación del escritor en sí. Y el otro equipo se está matando y no sé por qué. De... Vamos a ver... A lo que voy a dar es que realmente empieza a darle valor... A ver si este cabrón va aquí... Empieza a darle valor a ese tipo de cosas que para muchos escritores, o la intelectualidad, o lo que sea, nunca les quisieron dar valor. Y esas son de las cosas que a mí me pararon interesando de ella. Porque primero empieza a asumir su condición de realidad, en la cual estamos sumergidos en un capitalismo increíble. Y desde esa realidad empieza a construir algo nuevo. Empieza a teorizar sobre lo que le está dando esta realidad. O sea, no la empieza a negar o no empieza a ir contra ella. Simple y sencillamente trata de teorizarla. Hay... Hay algo que... Bueno, hay otra pregunta que me llamó mucho la atención. Que dice... ¿No le parece que se está pasando de moderna? ¿Eso es referente a teorías salvajes? No sé, pero la modernidad es nuestra antigüedad. Recurrimos a Baudolier y a Luschamps como los renacentistas. ¿Cómo los renacentistas babeaban con los grecolatinos? En términos culturales es un poco inevitable. Esta es una época renacentista. No me culpes por ello. Volvemos al tema. O sea, ella empieza a asumir su generación como la generación 1. O sea, simple y sencillamente se da cuenta que todo está destruido. De que esa era ya acabó. Y es tiempo de empezar a tomar medidas para construir una nueva época. Nuevas teorías y empezar a proponer nuevas cosas. Pero como dije antes, para eso hay que incendiar todo lo anterior. En el cultural hay un detalle que el autor que hace el artículo dice... Rehuye continuamente de las formas idiomáticas trilladas. Y trata de presentar cada cosa, descripción, relato, cita, erudita, de forma original y no previsible. No previsible. Volvemos a lo mismo. O sea, una de las cosas que tiene la ALID es de que empieza a buscar nuevas formas de decir las cosas. Y aquí hay un cabrón Empieza a tratar de Busca nuevas formas para decir cosas Para decir lo que todo el mundo ha dicho y después Empieza a encontrar otros caminos para decir Nuevas cosas Te puede salir o no, creo que al final Porque en la novela ella tiene aciertos Y tiene desaciertos al tratar de hablar de algo en específico Pero creo que El valor El valor Y eso lo puede hacer Y esa exploración la puede hacer Porque se empieza a alimentar Del hoy Y de lo que está a su alrededor Y por eso de repente uno empieza a sentir tan cercana a ciertas cosas Eso es lo que yo creo Respecto a eso Y creo que por eso empieza a encontrar Nuevas formas de decir las cosas Porque Mira a su alrededor y dice Ah ok, esto me puede servir para esto y para esto Y como digo, no ve El tema como de la tecnología O sea, redes sociales Los blogs Y eso como Como Ah Como Acontecimientos extraños O muy nuevos Sino que Ella Localice en el contenedor de riesgo biológico Bien hecho Contenedor biológico localizado 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico A la posición del contenedor de riesgo biológico A la posición del contenedor de riesgo biológico Básicamente Y seguro no fue la primera generación que quiso incendiar algo O sea, yo de eso estoy totalmente de acuerdo Porque muchas personas dicen No, es que mi generación también quiso Incendiar las cosas Proponer cosas nuevas Si O sea, toda la generación Trata de tener una voz al aire Y tratar de imponer sus condiciones O sea, yo no digo que no pase Lo que digo es que mi generación No lo estaba haciendo Simple y sencillamente Mi generación empezó a replicar a la generación anterior Quiso ser más la generación anterior Que ser responsable de su generación Y eso es lo que yo alego Y hablando en literatura Pasa mucho eso Y pocas personas se atreven A ir de frente Como ella diciendo O sea, la política O sea, la nueva moda es politizar cosas Es de derecha, centro o izquierda Liberal o no liberal Y ella simple y sencillamente viene y dice A mí me vale Lo que al final haga con la política O sea, si le pego a este Pues le pego Y si le pego a este otro Pues le pego No pasa nada Hay una forma en como la describen O sea, en muchos En muchos artículos Me topé con la palabra De que es pedante Y seductora e inteligente Y que había escrito la novela De la modernidad 2.0 Varios artículos La describían como Una chava muy pedante Me pareció curioso Y otra cosa curiosa Es de que Mucha de la crítica en contra Se enfoca mucho En su apariencia Que porque es bonita Tuvo éxito Que porque O sea Reducen lo que ella hace A su apariencia Y me parece bien curioso Porque es gente Considerada de izquierda Feminista Que en teoría No debería enfocarse en eso Pero por ahí entran A criticarla Me pareció chistoso En el cultural También cuenta una anécdota Y aquí es donde empezamos a ver Ese juego De no tomarnos nada en serio También Que es muy generacional Pero es el tema De que Ella dice de que Bueno ella estudiaba Filosofía y todo Y que muchas veces Entraba a chats Donde hablaban de Trotsky O de las nuevas ideas De la izquierda Y ella Desde su Estatus de académica Por denominarlo de alguna forma Ya que es filósofa Etcétera Empieza a incendiar Las cosas ahí Con bases académicas Y no sé por qué Jocots me quieren echar Estos cabrones Bueno Y Y eso a ella Le paraba La paraba divirtiendo O sea Ella viene y dice O sea Me gustaba entrar a esos chats Decirles un par de cosas Y ver como Todo el mundo Se volvía loco Hay un tema Del psicoanálisis Que dice En otra entrevista Que dice El psicoanálisis Tan insostenible Tan argentino Y la izquierda Se te entera Con su liberación sexual Y sus guerrillas Salen escalados Escaldados En las teorías salvajes Perdón Ey cabrón Básicamente O sea Pensé que Lo había dicho ella Pero Es alguien de Que escribió El artículo Sobre ella Que básicamente Así describe Teorías salvajes El espectador Tiene una introducción Que yo creo Que habla mucho De cómo es ella Y cómo empieza Y cómo empieza a desmitificar El tema De el escritor Comprometido El escritor O sea La función Del escritor Etcétera O sea Y también habla mucho De cómo yo creo Que es El escritor Ahora O cómo debería O sea No es que debería De ser Sino que simple y sencillamente Es como alguien Empieza a asumir Una realidad Y desde esa realidad Empieza a construir En el artículo Del espectador Dice Su novela Y quizás Toda su humanidad Escorre Un espíritu Moderno En el que Llevar Zapatos Alexander McQueen Y ser seguidora De las series En turno No pelea Con amar la literatura Ser fiel a Borges Y ver la tecnología Como una eficaz Herramienta Para socavar La vieja política O sea Para muchos Esto Para muchos Intelectuales Escritores Esto es Casi que un Sacrilegio Ok Hola Queda un enemigo Y yo creo que Este es Como lo dije En algún momento O sea Nuestra generación Escupió a esta escritora Simple y sencillamente Y es alguien Que trata De ver Que onda Con esta generación De escritores Pero 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 desde su realidad O sea Ya dejar de ser tan cuadrados En como debería ser un escritor O el valor intelectual Que puede tener una persona Según sus creencias Etcétera O sea Ahí es una chava Que le gusta vestir bien Pero eso no está peleado Con que le guste la literatura O etcétera O sea Simple y sencillamente Desde esa nueva forma De ver la literatura Es Que ella En realidad Puede llegar a construir El periódico Bueno Cuando la novela Viene a España El periódico Saca un pequeño Artículo Sobre ella Y la comparan Con la generación Nocila Generación Nocila Es una modernidad Transgresora En otros términos La generación Nocila Es a España Lo que la Adlit Fue a Estados Unidos Fue el último rompimiento Que hubo Y aquí hay Dos paralelismos Al final La Adlit Empieza Más o menos Con autores del 77 80 Hasta el 86 Más o menos Que empiezan a jugar con eso Rascando un poco El 90 Tal vez Y la generación Nocila Que nace en España Es como del 70 Básicamente 70 75 76 Si los ponemos En un paralelismo Nos vamos a dar cuenta Que tienen muchas cosas En común Es fragmentado Utiliza mucho el pop Habla mucho De la sobresaturación Etcétera Etcétera Ahora Sin duda Estamos conscientes De que Lo que sucede O sea Esta hipermodernidad Es lo que para Inspirando A estas dos generaciones A crear este tipo de libros O sea Es lo que empieza A expandir Las temáticas La forma de concebir La literatura La literatura híbrida En arreglo todo Etcétera Etcétera Eso es lo que Más o menos He leído De la De la generación Nocila Yo solo leí Nocila Lab De Fernández Mayo Si no estoy mal Y me pareció interesante Pero no la sentí tan cercana O sea Creo que todavía Le faltaba O sea Siento sin duda Más cercana A lo que es la elite Ahora Lo que yo creo También Es de que La elite Tiene más El espíritu Post crisis Como digo Tampoco he leído A A la gente De la generación Nocila Pero Lo poco que sé Y que he investigado Pues Creo que la elite De la cual Si he leído Más o menos Bastante Refleja Bastante bien La era post crisis Porque bueno Al final Vamos a ver Esto aquí Esto acá Esto acá Rápidamente Generación oscila Entre sus características literarias Está la fragmentación La interdisciplina El énfasis En la sobresaturación De la cultura pop Entre la juventud española De principios del siglo XXI Y contrastes Con la llamada Alta cultura Así como la mezcla De esta con el pop Se trata De una literatura Zapping Uno de sus autores Eloy Fernando Desporta Desdeña El título Generación oscila Y prefiere explicar Esa realidad literaria Desde su propia teoría crítica Recogida En su ensayo After pop Prometo leerlo Según él Se trata De una estética Que responde A las condiciones sociales Creadas por el exceso Simbólico Que han provocado Los medios de comunicación Y masa No se trata De algo generacional Nacional O literario Aunque algo de ello Puede nombrarse Como generación oscila Creo que él Llama Trata de hacer Un llamamiento Al fenómeno De los 2000 Toda esa vorágine De información Internet Y todo lo que Y como eso Nos paró cambiando Y empezó a modificar Literatura Etcétera Etcétera Ahora Por lo que yo Logro entender De la generación oscila Ellos hacen Una pequeña descripción De lo que está sucediendo Y empiezan a crear Se extrapolan De eso Y empiezan a crear Desde ahí Lo que hace Pola Etcétera 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 Y otros De la De la Alit Básicamente Es el tema Es el tema Que desde Es el tema De esa misma realidad De la cual Se está tratando De entender Ellos La viven Y la tratan De entender Desde adentro Y sobre Y desde adentro Empiezan a teorizar Y ahí es donde Le empiezan a dar valor A Diversas cosas Creo que Posiblemente Esa es La diferencia Generacional O sea Entre los Setentas Y Ochentas Pero Si creo que El espíritu Es el mismo El espíritu Es el mismo Una Cuando acababa De sacar teorías salvajes Hubo una persona Un artículo Básicamente Que se fue Contra ella Y básicamente Decía que se retracte Que se retracte Clamaba algún artículo Jamás había visto Que una primera novela Se la tratara Como si fuera Un documento Estanlinista En Argentina Hay un gran interés Porque el pasado Revolucionario Marxista Tenga una épica Que no se puede Desmontar Y a mi precisamente Eso es lo que me interesaba Desmontar Así más sorprendentemente Con toda Con total dulzura O sea Esa imagen De ella Es maravillosa Y ya vamos a entrar A hablar Un poco De lo que es La marca de ella Pero Pero básicamente Las personas La empiezan A criticar Porque la novela Básicamente Se le va Con todo A la izquierda Argentina Y empieza A desmontar Esos mitos De las cuales Muchas personas Se sienten Muy orgullosos Entonces Me parece Súper interesante Porque empieza A incendiar Como por Total diversión Pero al final Es la El no estar Comprometido Con nada O sea Ella sabe Qué es lo que Quiere hacer Va Y lo hace Y Y ese saltar Entre Y esa flexibilidad De poder Estar Y no estar En todos los lugares Es maravilloso Porque es la falta De compromiso La que le permite Realmente Poder ver Las cosas Es Es algo De lo que hablaba Con la crítica anterior De la muerte De un hombre feliz Que Que hablar Sobre un acto Terrorista De los ochentas Era casi imposible Porque uno O estaba de un lado O estaba del otro O era uno De derecho O uno Era de izquierda Pero ahora Nuestro Desapego Hacia esas dos entidades Nos permite Ver El todo Y nos permite Hacer una crítica Más Más certera Vamos a entrar Por aquí Vamos a ver Hay un ensayo Hay un ensayo Hay un ensayo Solo vamos a Ok 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 Hay un ensayo Que se llama De la historia A la histeria Un ensayo Sobre Paula Oleska Sus autoras Es Ana Gallego Y Solea Sánchez Las dos Son profesoras De literatura Si no estoy mal Y es un ensayo De 11 páginas Donde básicamente Hablan De como Esta autora Es un producto Del marketing Y como Ella se maneja Como una marca En sí Y básicamente Le restan valor A lo que Hace Como que no Tiene argumentos Suficientes Para decir Lo que dice En sus libros Y como digo Básicamente La novela Parte de la novela Es Es pegarle De cierta forma A A la izquierda Argentina Hacerlos de menos Hacerlos como Una práctica Que no vale la pena Etcétera La política Lo que pasó En el pasado Pues no importa Y Y por ahí va El tema Este es un ensayo De 11 páginas En donde tratan De desmontar A la autora Al presentarla Como un producto Literario Y de marketing Muy bien Trabajado Por cierto Es una bandera Del mercado Porque Al final Ella da Para ser Un buen producto De mercadeo O sea Es Linda Intelectual Entre comillas Liberal Por ponerle Alguna situación Política Solo quiero ver Si hay algún cabrón Por aquí Por aquí Eh Y Básicamente Estas autoras Dicen Que Un sector De poder En Argentina La agarra Bajo su ala Y la Y la hace Famosa Si se queda En esta zona Lo detectará Porque Básicamente Compartía O sea Necesitaban Un estandarte Por denomlarlo De alguna forma Joven De autores Que hablara Básicamente Lo que Lo que ellos Decían O defendían Será detectado Si permanece En esta zona Lo descubrieron Entonces Básicamente Ella es Un producto Del mar En resumen Y El ensayo Es básicamente Eso O sea Decir Decir Por qué Es así Y Básicamente De que Es totalmente Artificial Todo lo que Es ella En mi opinión Si puede Tener razón Creo que Puede ser Un Un buen Producto De marketing Creo que Ella Crea una Marca Muy interesante Y Si creo Que ella Puede ser Una Marca Y eso Es algo Que me Parece Genial Simple y Sencillamente Porque eso Me da a entender Que entiende El mercado Entiende Su realidad Y sabe Cómo jugarle La vuelta O sea Sabe Cómo Hacer Todo eso Y Llega Y Comprender Eso Es que Es que Es que No se va Contra el mundo A pegarle Porque Si Y O no es Que a ella No le interese Cambiar el mundo Aunque posiblemente Ni le Ni le debe De interesar Sino que Simple y sencillamente A lo que voy a decir Que ella Entiende Cómo funcionan Las cosas Y Si uno Entiende Cómo funcionan Las cosas Desde ese punto Uno empieza Puede empezar A crear Y puede empezar A manipular Y Y ahí Es donde Uno puede Empezar a romper Los sistemas Establecidos Se me hace Súper divertido El tema Y Me gusta El rollo Este De Una autora Como Marca Y Y no lo veo Como algo malo Como todo Mundo puede Pensar O como todo Mundo puede Pensar De que Ah puede ser Una vendida Lo que sea No Es simple y sencillamente Ella entiende El mercado Y entiende Cómo se maneja El hoy Y ese es El error De La generación Anterior Tratando de Sobrevivir En esta época O Gente de mi Generación Que trata de Vivir Como la generación Anterior De Ese tema De La artificialidad O O el venderse Es satanizado Totalmente Cuando realmente No debería De ser así O sea Es una nueva Forma De construir Simple y sencillamente Le dan el ensayo La verdad Está bastante Interesante Se llama De la historia A la histeria Ensayo sobre Paula Olayska Ana Gallego Y Soledad Sánchez Y ya Eh 10 segundos Y contando El El también Que se maneje Como marca También me da Mucho entender Parte de Cómo Escribe O sea Ese narrador Que está en el Hoy Insisto O sea Eso es parte De lo que a mí Me para agradando O sea Como digo Ya no ve Estos acontecimientos De la hipermodernidad Como algo Como algo Que mueve La trama O Cosas innovadoras Ni nada Sino que Simple y sencillamente Ya lo ve Como la cotidianidad Y ya empieza a hablar De Desde la cotidianidad Con esos Aspectos O sea No como Eso Ha cambiado Todo Es como Es como Internet Vino hace 30 años Bueno Y Ya no me hables Cómo es Vivir con Internet Sino que Hablame De Bueno Y qué pasó Después Con Internet Cómo cambió Todo Y Cómo Sos Ahora O sea Es más o menos Así Y Por eso Creo que Solo Quiero ver Ok Y Mi conexión Es demasiado Lenta Bueno Eh Mi opinión Tengo 20 minutos Para Para hablar De todo este tema Eh Creo que Lo va a tratar De hacer En dos Tres líneas Independientemente Que La autora Le pega Hace una crítica Empieza a incendiar Las cosas Establecidas Eh Que pueden mover A la izquierda A Hacerte Militante O O O Bueno Espero que no se corte Bueno Eh Si se corta Aquí Lo dejaré Y si no se corta Pues Sigo Con mi opinión Acerca de Esta autora Eh Básicamente Creo Vamos a ver Creo que Es bien irónico Lo que voy a parar Diciendo Creo que la violencia Que generó Argentina Que hubo en Argentina En tiempos pasados La dictadura Etcétera Etcétera Sin duda La hacen cuestionarse Sobre La maldad De las personas Y sobre eso Empieza a teorizar Hoy Y empieza a crear Una Teoría Por enumerarlo De alguna forma Y básicamente Es De que Nosotros Tuvimos que ser Bestias Para poder Sobrevivir Y que dentro De nosotros Existe Un ser Bestia Y un ser Humano Y que el peor Error que podemos Hacer Es pelear Entre ser Humano Y bestia Para ver Quien domina Quien Porque regularmente La bestia Que es Nuestra naturaleza Va a parar Ganando Ella empieza A plantear De que Somos Bestias Por naturaleza Porque antiguamente Era la única Forma de nosotros Salir De ser Depredadores O sea De poder Huir Vamos a ver Primero De poder Huir De los Depredadores Y luego Podernos Enfrentar A ser Depredadores Entonces Empieza a jugar Un poco Con esos Términos De ser Víctima O depredador Y el ser Bestia Es lo que Nos hace Sobrevivir Básicamente Entonces Ella plantea De que El ser Humano Tiene esa Dualidad De bestia Y ser Humano Y que Nuestro Gran logro Va a ser Poder Convivir Con los Dos Y crear Un canal De comunicación Entre nosotros Dos Ahora Como plantea Esto en la Novela Es por Medio De Tres Historias Creo Que son Tres Y en Las tres Historias Empezamos A darnos Cuenta Como La bestia Que hay En cada Uno Empieza A dominarlos Y La razón Empieza A quedarse Atrás Y No es De que Hacen Locuras O matan Gente No Sino Que simple Esencialmente Son Detalles Porque Al final El ser Bestia Es Sumamente Instintivo Y nosotros Lo podemos Ver como Ah si O sea Se me antojó O quise Hacerlo O lo que sea Cuando al final Simple y sencillamente Es Ese lado Bestia Que está Saliendo Entonces Nuestro Estrés Básicamente Es Por siempre Tratar De ser Seros Humanos O sea Esa es Una De las Lojas Que Acarriamos Siempre Que es Mantener a esa Bestia Encerrada A mantener Esos Instintos Encerrados Cuando Realmente Lo que Tenemos Que hacer Es Liberarlos Y convivir Y convivir Con esos Y asumirlo Como Parte Nuestra Eso es A grandes Rasgos Lo que es Lo que para Mí Al final Es Esta novela Y a raíz De ese Planteamiento Empieza A A Reinterpretar Muchas Cosas Como La militancia De la Izquierda El Sexo Las Scam Girls El Plantamiento De la Violencia Como Seducción O sea Por qué Nos llama La Atención La Violencia El Por qué Tenemos El Tema De El Ser Malo Es Sexy Como Dije Somos Bestias Por Naturaleza Porque Solo Así Pudimos Sobrevivir Demostrar Eso Nos lleva A replantear Muchas Cosas Y A Desbaratar Teorías Establecidas Y La Autora No Se Para Ver Lo Ah Bueno Esta Es Otra Cosa Interesante Que La Autora No Para Verlo Políticamente Correcto Ella Ella Agrede Empieza A Estirar La Tolerancia Del Lector Hay Un Momento Donde Habla Sobre Una Escena Sexual Entre Una Chava Y Una Persona Que Tiene Síndrome De Down O sea Nosotros Por Cosas Obvias No Por Cosas Obvias Nosotros Mentalmente Tenemos La Idea De Que Un Niño Con Síndrome De Down Es Muy Sagrado No Hay que Hacer Borma Sobre Él O sea Está En Un lugar Que Se merece Mucho Respeto No La Autora Aquí Lo Revienta O sea Empieza Lo Coloca En Una Situación Que Nosotros No Nos La Imaginamos Pero Es Normal Eso es Parte De Lo Como Incendian Las Cosas Se Lleva Muchas Ideologías Por Delante Empieza A Catalogar Como Absurdo Las Marchas La Militancia De Izquierda Como Dije Y Como Digo Ella Propone Una Teoría Porque Al final Es Una Teoría Que Ella Se Inventa Para Tratar De Darle Sentido Yo Creo Que A La Vida Real O sea Porque Hay tantos Muertos Porque Me Pueden Matar Porque Violan A Las Personas O sea Que Que Está Sucediendo Somos Malos Por Naturaleza O Que Pasaba Y Se Empieza A Plantear Una Teoría Y Empieza A Crear Algo Para Tratar De Explicar Su Realidad Pero Para Que Eso Tenga Sentido Tiene Que Incendiar Todo Y Empieza A Teorizar Con Esos Incendios No Se Si Me Estoy Explicando Bien Pero Más O Menos Así Va El Tema Vamos A Ver Que Más Puse Para Explicarnos Estos Devenires Crea Varias Historias Que Maneja Una Cosa En Común El Devenir A Bestia Y La Transformación Y Su Justificación Pero El Poder De La Novela Es Teorizar Conceptualizar Este Devenir En Estas Conceptualizaciones De Bestia Es La Propuesta Que La Autora Nos Da Es El Nuevo Camino El Nuevo Punto De Fuga Pero Para Hacerlo Debe Incendiar Todo Algo De Valor De La Autora Es Que Se Nota Que Ella No Escribe Desde Afuera Es Lo Que Les Comentaba Ella Vive La Hiper Modernidad Ella Escribe Desde Dentro Y Es Lo Que Digo Que Es Maravilloso Osea Ya No Ve Muchas Cosas Como Extraordinarias Sino Que Ya Las Ve Sumamente Cotidianas Creo Que Hay Una Reivindicación También De Lo Que Es Nerd Y Hay Un Tema Que Me Pareció Interesante Que Es El Rollo De La Diferencia Entre Ser Nerd Y Ser Geek Se Puede Pensar Que Es Lo Mismo Pero Creo Que No Creo Que El Geek No Es El Nerd De Ahora Es Una Especie Evolucionada Del Nerd Y Y Habla De Geeks Por Yo Creo Que Es Importante Bueno Es Unas Cosas Que Me Llevo De La Novela De La Diferencia Entre Nerd Y Geek O sea Creo Que Son Especies Totalmente Diferentes O sea Con Una Mima Base Pero Pero Construidos En dos Épocas Totalmente Diferentes Me quedan Diez Minutos Cosas Interesantes Del libro En general Su inquietud De predecir Un futuro Me agrada Y es algo En sus novelas Ella habla Mucho De la Rutinario Que es El ser humano Y de lo Predecible Que es El ser humano Y que sería Muy fácil Empezar a predecir Futuros Basándonos En las rutinas Del seres humanos Ella plantea En algún punto De la novela De El mapeo Del ser humano O sea Me 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 paro Gustando Y creo Que tiene Toda la razón De que De que En este mundo En la actualidad Estamos tan rutinarios Que es muy fácil Ser Es muy fácil Que alguien pueda Predecir Nuestro futuro Em Algo recurrente En sus entrevistas Y en su novela Es la exploración 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 Em Ok 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 No hay nadie Aquí Aquí tampoco hay nadie A ver Un 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 Me gusta también Un planteamiento que tiene ella De vectores de personalidad Como a lo que yo llamaría relato O sea La búsqueda del adolescente La búsqueda incansable Que tiene el adolescente Por buscar vectores De personas Para poder replicarlos Eso Eso me Eso me pareció bastante interesante Vamos a ver Todo esto son cosas que he sacado del libro Me gustaría hablarlo un poco más despacio Pero Tengo ocho minutos Nos despliegan los ambientes en la red De forma extraordinaria Sus beneficios y peligros y críticas Que puede conllevar la fama Que esté al alcance de todos También tiene una crítica acerca de De todo lo que es la red Pero no No como una forma de Esto va a pasar Si Pasa esto O esto nos va a llevar a Esto Sino que Esto sucedió O sea Ya Ya pasamos el fenómeno Lo novedoso Y todo Estas son las consecuencias Y hablo de eso Tiene crítica a la televisión De como esta Logró soportar Durante muchos años Los estereotipos Algo que me parece interesante Es de que En la novela Todos sus personajes Bueno Yo lo siento así De que todos sus personajes El concepto de la dualidad De ser humano bestia Ella también lo traslada A sus personajes Como un performance completo Sus personajes Tienen esa dualidad también No es necesaria Bueno Si Todos van a ser un devenir bestia En algún momento Pero Pero manejan Otras dualidades Que los hacen Meterse en un performance Y Todo tiene lógica De que toque este tema O sea importante este tema Del concepto de performance Si concluimos De que realmente Ella es una marca O sea Ahí nos vamos dando cuenta Como ella Realmente entiende La modernidad de ahora O sea Este espacio 2.0 O sea Ella como marca Entiende muy bien Que es el performance Y lo trata De entrar en medio De sus personajes También Y También trata De Asestia O el devenir ser humano En ese pedazo Nos vamos dando cuenta Que ella comienza a configurar La realidad De la actuación Y el performance Como algo normal Y método de vivir Es que Aquí ya no hay hipocresía Aquí ya no hay No consecuente Ni nada Sino que Simple y sencillamente Estar en un performance No es nada malo O sea Es normal Ya estamos acostumbrados O sea Nosotros ya pasamos La época En la cual Eso es algo Es un evento Extraordinario El performance O eso de La era digital De que Uno es una persona En un lugar Y es otro en otro Nosotros ya pasamos Ese trauma Ahorita O sea Eso ya lo tragamos Ya sabemos De que así es Y ahora ya se convierte En una realidad Y por lo tanto Ya lo asumimos Como algo normal Todos los personajes Mantienen La dualidad Que los crean En ese O sea Que los hace Mantener este performance Y la dualidad De bestia Y ser humano Hay algo maravilloso Que me encanta Que dice La nueva propuesta O sea Parte del libro Es realmente Incendiar Y rearmar Las viejas propuestas O resignificar Los acontecimientos De antes Desde su visión Y hay algo Que dice La autora propone Y habla De sexo Como la revolución Sexual Habla De la revolución Sexual Como un invento El capitalismo Para sobrevivir O sea La revolución Sexual Que pasó En los 60's Creo que fue 68 Creo que fue Ella no lo toma Como una liberación Sino que Simple y sencillamente Como un invento Que el capitalismo Hizo Para poder Para poder seguir Sobreviviendo O sea A eso Voy yo Cuando Necesitamos Resignificar Las cosas Y verlas Desde nuestro Propio Entendimiento Y desde Nuestra realidad Para encontrarle Un punto De fuga Otro significado Posiblemente Posiblemente Si haya sido La liberación Sexual Que todo mundo Alaba Y que Si en ese momento Nada hubiera sido Igual O lo que sea Pero también Está la posibilidad De que así No lo hayan querido Vender Y no nos hemos Dado cuenta No nos Hemos dado cuenta De eso Hasta que alguien Una loca Vino y dijo Hoy Mucha Y si esto es un invento El capitalismo Para poder sobrevivir Por X cosa O sea Entrar a ese punto De fuga Es lo que yo creo Que los autores De ahora Deben de lograr Crear Esos nuevos Puntos de fuga Y no repetir Lo que ya Todo mundo sabe Vamos a ver Me quedan Tres minutos Hay Página 133 Léanlo De verdad A ver si yo lo leo En otro videito Pero Pero lo que dice ahí Es Es genial O sea Es el resumen De por qué La guerra Es seducción O sea Es Me encantó Ese pedazo En realidad La relación De bestia Cuando toma A Minos Como ejemplo Me parece Me parece muy Interesante O sea Como Como el ser bestia Por sobrevivir También se puede Volver humano O como Una persona Realmente se vuelve Bestia Cuando se ve Totalmente Está en peligro La única forma De sobrevivir Básicamente es Ser un devenir bestia La razón No nos sirve Otro planteamiento De ella Me queda Un minuto Estilo No es barroco Abarca lo normal Tampoco es fragmentado Tiene detalles interesantes Como hacer introducciones Y luego seguir Y tiene imágenes Me tengo que ir Me quedan 30 segundos Porque si no Se me corta el directo Léanla De verdad Creo que es una autora Que vale mucho la pena Que Habla Es una autora Responsable De su generación Es alguien Que quiere construir Es alguien Que quiere proponer Es alguien Que simple y sencillamente Explora Y ya Listo Léanla Adiós